Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV El movimiento antorchista en Córdoba, a través de su comisión deportiva, como cada año, invita a todos los niños de 5 a 15 años a formar parte de los cursos deportivos de verano, que iniciarán este lunes 19 de julio. Dichos cursos tendrán un horario de lunes a viernes, de 9 a 12 del día, informó Zuluet Gil Cervantes, integrante de la comisión deportiva. Con las edades de 6 a 15 años, con los talleres que se llevarán a cabo con juegos recreativos, manualidades y taller de fútbol. En las cuatro sedes que son Campo Margarita Morán, Aquiles Córdoba, gimnasio y Campo El Pueblito. Por su parte, la responsable del trabajo deportivo del movimiento antorchista en Córdoba, Nathalie Martínez Flores, señaló que el propósito de este curso de verano es darle la oportunidad a los jóvenes y adultos que no tienen las posibilidades económicas para pagar un lugar donde los costos son más elevados. Para Antorcha es muy importante la masificación del deporte. A través de estos cursos de verano que implementamos en las colonias de bajos recursos, los jóvenes y niños tienen la posibilidad de asistir a uno de estos grandes cursos de verano, ya que en algunos otros lugares estos cursos tienen un costo muy elevado. Sin embargo, aquí no es igual. Martínez Flores recalcó lo fundamental que es la integración de los pequeños a todas las áreas del conocimiento. Habrá juegos recreativos, juegos predeportivos, realities, mini torneos de fútbol, voleibol, basquetbol. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda. En Antorcha TV.